¿Cuál potencial? No, mijo Soy yo, soy pro Déjame transmitir A ver, como ponemos Si quieres Si quieres Pone el Richard Vamos con mi compa Ah bueno, todavía está con su compa No, Roger Unete al grupo que te va a meter Vamos a salir, no, Roger ¿Qué? ¿Y esa payasía qué? Marvin, unete Unete tú, pendejo Toma la atención Invita pues Hola, listos Vamos, estamos transmitiendo Así que a ver cómo nos va No, no, no Cuando no teníamos skins La centena y yo toda la vida Vamos a tener Diez Por favor Y dale like a la campanita Y dale like a la campanita En corto, en corto No le hace No le hace con eso Alcanzas para suscribirte Ya va No hay que la campanita Es el de tu culo El de tu culo Y dale like O sea, el gran Excalic, la calaca y Es lo mismo wey Simón Es la nueva, es la que tu no sabes para que los suscriptores se rían Es que se le miran los huesos de la zombie que los suscriptores Si, se le miran, se le miran A la vez Se le miran los huesos No corre el control o el monobo Voy a rifar unas horas el 31 de este mes Ay wey Ey wey Que conste, osea solo la vamos a ganar entre nosotros wey Porque no hay nadie mas suscripto Ey, ey, para eso mejor hazlo en el grupo de Whatsapp que tenemos Ah si, si no compartes no Que mejor ya compartes Facebook, Whatsapp, todo mismo Si, aquí no caigan nueve no caigan Al parecer no Al parecer no, no si, si cayeron Tengo una grieta en tu modo Tengo tres escopetas manda Cuatro para ser exacto Y ni un rifle Y ni un rifle Ningun rifle de asalto No tiene rifle No Mira, este loco Es que traía puras escopetas Es que traía puras escopetas Es que traía puras escopetas Ay Ay no wey No tenia llamas No tenia llamas Si, ese se echo las kills de sus vidas Son un zombie macalaca No mataron No mataron 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 Suscríbete Richard, en corto Comparte con tus amigos, si no no eh No 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 Ni de la sentencia no sabe Yes Uno No Y no le han dado ni un like Matin No No Ya es el Richard Vamos a ver. Tanto miedo tiene, cabrón. Ya se me hizo vieja. Ya se me hizo vieja mi compa. No, ahí está. Es una nueva que acabo de hacer. Ah, pinche manco. Tengo el cubito, Marvin. Ah, pinche Richard. Ah, pinche manco. Tanto miedo. Tanto miedo. Tanto miedo. Tanto miedo. Donde quieras cargol Donde quieras cargol Apoyen, apoyen al canal Apoyen, apoyen al canal Apoyen, apoyen Apoyen, apoyen Se terminó Apoyen 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 Es Si me paso entreten un pendejo Y quedo dormido Pero eran como las 5 Bueno, eran Eran como las 5 de la mañana Y el vaso Duró como 3 horas roncando Y luego Le hablaban Y de repente le llamó a tu mamá Que me derogaban No, mi hijo, si superas el luz que traigo yo, Rocha. Digo, ¿qué tengo yo? Tengo una SCAR silenciada, una escopeta pesada y un subfusilado. La escopeta pesada son... A ver... ... 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